Y seguimos acá en la cuarta expo quinceañera de la revista 15 y 15. Hola Rosita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo aquí surgió la idea de formar esta exitosa revista? Bueno, había una necesidad en el mercado, las chicas querían información sobre fiestas de 15 años, sobre los mejores proveedores de fiestas de 15 años, así que decidimos hacer una revista diferente, algo que no existía en Perú y ha sido un éxito, como verás. ¿Cuánto tiempo tiene la revista en el mercado? Ya el próximo mes cumplimos dos años y estamos muy contentos, cada vez tenemos muchas más lectoras y la verdad es que ha funcionado bien, tanto la revista como puedes ver la feria, que ha congregado a un montón de gente y digamos es un trampolín para los artistas jóvenes también. ¿Los empresarios que desean participar en esta expo quinceañera, ¿qué les recomendarías? Bueno, siempre tanto anunciar en revista como participar en la feria es súper bueno para cualquier empresa que quiera promocionarse en este target. Pueden visitar nuestra página web que es www.quinceteams.com y comprar la revista también y enterarse un poco de lo último, entenderse para fiestas de 15 años que es un poco lo que nosotros creamos. ¿Hay alguna novedad en esta cuarta temporada? Sí, claro, siempre creamos nuevas cosas, siempre tenemos nuevas fiestas temáticas, nuevas cosas en diseños de vestidos y un poco lo que hay en la revista lo trasladamos en la feria con las presentaciones que se hacen. Gracias, Rosita. Nosotros vamos a seguir con el recorrido porque esto está alucinante. Chino, pero qué bonito, mira esto. No, este está más bonito. No, este de acá, no este. En realidad todos están bonitos y acá estoy con mi amiga Katy, de Dulce Buquet. Cuéntanos, Katy, ¿hace cuánto tiempo haces este tipo de eisens? Hace más o menos dos años. ¿Y has venido ya anteriormente a la tercera expoferia? Es la primera vez. Tu primera vez te va a ir súper bien, no te preocupes. Cuéntanos, ¿cuál es la novedad de tu empresa? Bueno, nosotros nos encargamos más que nada de hacer recuerditos con dulces. O sea, podemos hacer topiarios con chocolate, con maná. De repente podemos hacer también pañuelitos, los cupcakes con pañuelitos. Podemos hacer adornitos en forma de perritos, de animalitos. Acá tenemos uno perrito, por ejemplo, con toalla. ¿No? Todo tipo de eisens. Todo tipo de eisens. Y al final, de repente, por ahí a alguna de las chicas se les ocurre, pues, algo, no sé, algo novedoso. Y te lo dicen y tú lo haces. Caramba, qué interesante. Un número de referencia donde las chicas se puedan llamar. El 99969-0504. Chicas, ya saben, si quieren una novedad en sus 15 años, ya saben que con Katy lo van a encontrar, con dulces o qué. Vamos a seguir viendo por ahí. ¡Vamos! Hola, Chino. Y seguimos aquí con la empresa PDC. Y estamos aquí con Hugo. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. ¿Es la primera vez que vienes aquí? Sí, es la primera vez que estamos participando y la verdad que esta feria es lo máximo. De verdad, es una de las mejores decisiones que he tomado al poder ser partícipe de 15 Teens. Y estamos otorgando todos los precios, todos los combos para las quinceañeras para que puedan hacer su exhibición de baile y ser estrellas de sus 15 años ese mismo día. Cuéntanos, ¿un número telefónico danos para que las futuras quinceañeras te puedan encontrar? Bueno, los contratos para el 113-7278, 113-7279 o al teléfono 98-113-7278. Bueno, Chino, nosotros vamos a seguir bailando y de ahí vamos a devolver con los restos. ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llaman? Luz. Luz, cuéntanos. ¿Has venido a ver las tarjetas para tus quinceañeras? Sí, me encantan. ¿Te encanta cuál es la que más te gusta? Esta. Caramba, de tus colores preferidos, negro con rojo. Dime, ¿cuántos son tus quinceañeras? Para el 17 de julio. ¿Qué es lo que más te gustó de todas las conferencias? La... El cotillón. El cotillón. ¿Qué es lo que te falta para tus quinceañeras? El vestido. ¿Y aquí tienes el chambelanco? No, todavía me falta esa parte. A buscar el chambelanco. Nos vas a invitar, me imagino, para tus quinceañeras. Ya te invito. Estoy invitada. ¡Chic, nos estamos invitados! Les tengo una súper sorpresa. Me acabo de encontrar con Fabián de Cinemagic. Sácame de la duda. ¿Es cierto que ustedes hacen videoclips musicales? Sí, somos una empresa joven e innovadora y lo que hacemos es videoclips musicales donde la chica puede encantar, bailar y vestirse igualita que su artista favorita. Como el videoclip que está de muestra en las pantallas, es una canción de Fanny Lu, Tú no eres para mí. Le hicimos igualito pero más divertido al original. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Bien, contenta, feliz. Mariela, ¿es cierto que ustedes hacen videoclips pero de cualquier género? De cualquier género. Tú solo escoges el cantante favorito y nosotros lo hacemos igual que tu cantante favorito. Y yo quiero de Beyoncé la última canción que ha salido de Beyoncé. Me lo hacen el mismo escenario, la misma vestimenta, el mismo maquillaje. Claro, todo es idéntico. Acá incluso las chicas se encargan de lo que es maquillaje y vestimenta. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. Cuéntenos, ¿ustedes hacen el maquillaje, todo? Sí, yo me encargo de la coreografía en la producción y ellas se encargan de maquillaje. Yo me encargo de maquillaje. Caramba, aquí todos trabajan. Mariela, cuéntanos, ¿dónde te pueden ubicar las posturas que enseñé? Entren a la página web que es www.cinemaiperu.com Y también pueden llamar a los números 407-8022. Y también te pueden ganar un videoclip gratis solo ingresando a la página e inscribiéndote y puedes ganarte tu videoclip para tus 15 años. Caramba, yo me voy a ir a inscribir con ellos de una vez porque antes de que me gane. ¿Cuánto, chicas, me voy a inscribir? Hasta luego. ¡Hola, Deli! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Cuéntanos, ¿hay alguna promoción en Elegantissima Spa? ¿Qué le ofrece directamente? Bueno, tenemos varias promociones, ¿no? De hecho, tenemos varios paquetes, ¿no? Hay, en realidad, Elegantissima ha preparado seis tipos de paquetes especiales para las quinceañeras y con unos precios realmente módicos, súper accesibles, súper cómodos para el alcance de toda clase de bolsillos, ¿no? Para que te hagas una idea, por ejemplo, el paquete 1 hostila de 177 soles, que te incluye manicure con diseño, pedicure, peinado teens para la noche de la fiesta y el maquillaje para la quinceañera. Este es el más barato y el más caro, para que te hagas una idea, está a 250 soles, señora. Incluye manicure con diseño, pedicure, peinado, maquillaje, depilación de bozo, de cejas y pestañas una por una. O sea, van a salir súper, súper reglas. Un soles de ahí del spa elegantísima. Eso es. Ok, gracias. ¿Algún número donde se puedan encontrar las futuras quinceañeras? Sí, Elegantissima los pueden encontrar en el 421-4626 o en la sección Avenida 2 de Mayo, 434 San Isidro. Deli, dame la página web para que las chicas se puedan encontrar. Claro que sí, pueden encontrarnos a www.elegantissimasalon.com Ok, Dala, Dali, muchas gracias. Y aquí estamos con mi amiga Carlita. Hola, Carlita, ¿qué pasa? Hola, aquí, bienveniendo a la Sofía Planner, que es la última novedad para todas las quinceañeras. Para que puedan organizarse a su quinceañero desde un año antes que tienen que hacer mes a mes, pasa por Paco. Todo lo que puedas utilizar ahí, tiene que ser mes a mes, si tienes que preguntar, deben ser de fotógrafo, de coreografía, todo. Estamos en la edición número 9 y ya vas a pasar ir la décima en abril. Gracias, Carlita, nosotros vamos a seguir con el recorrido. Chinito, te cuento, me acabo de encontrar con mi amiga Nicole Figma. Hola, Nicole, ¿cómo estás? Hola, reina, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí en la Expoferia. Cuéntanos, ¿qué se siente ser prácticamente la imagen de la revista InSegu? Mira, cuando me convocaron, hace ya unos cuantos meses para hacer la portada de una de las revistas, de verdad me emocioné muchísimo. De hecho fue la primera portada que hice, así que le tengo mucho cariño a la revista y bueno, siempre colaborando con ellos. Son parte de la familia. Exactamente. También, también son parte de la familia. Dinos su número de contrato. Mira, para cualquier cosa, presentación, ese evento pueden escribirme en mi página web www.nicolay.com Ahí van a encontrar los links de mi Facebook, de Hi-Fi y todas las cosas para que se compliquen conmigo además también. Y los números de contrato se duelen estar ahí. Sí, ahí está todo, en la página web. Su trato, su trato. Chinito, acá me encuentro con el DJ. Y ¿sabes qué? Mi amigo Junior y yo la hemos pasado súper bien. ¿Siendo Junior? Súper excelente, de verdad. Bueno, de esta manera finalizamos el programa. Espero que les haya gustado como a mí y a mi amigo Junior. Esta es revista King Stating y por supuesto con sus amigos de Destinema y Perú. Tengo razón transparente en verte. Tengo manera de darte suerte. Tengo mi forma de decir que sé que todo irá bien. Tengo razón transparente, de verdad. Tengo siempre como todos los espacios que me detengo. Tengo gusto abuelo, así me muerto, pues gracias.